Gracias. Efectivamente, durante esta jornada sesionó la reunión del Consejo de Estado donde se debatieron importantes temas vinculados con la vida del país. En el primer punto de la reunión, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, explicó detalles del proyecto de ley del Código Penal Militar. Pero este código también suprime, reformula o despenaliza los tipos delictivos que fueron trasladados al nuevo Código Penal Militar, incluye como sujeto de la ley a las personas que sin ser militares ostentan la condición de combatientes, como por ejemplo los guardabosques, y regula un tratamiento penal diferenciado para personas entre 16 y 18 años de edad en correspondencia con el Código Penal vigente. Son estas algunas de las principales novedades. Es importante destacar que en el proyecto de ley del Código Penal Militar, las sanciones se agravan si los hechos delictivos se cometen durante situaciones excepcionales o de desastres, las cometidas en grupo, las relacionadas con acciones combativas, el empleo de armas de fuego u otro instrumento idóneo, y si el hecho implica discriminación. El proyecto de ley del Código Penal Militar será ampliamente debatido por los parlamentarios durante la sesión plenaria de la décima legislatura en los próximos días. También como parte de la agenda de esta jornada, el Consejo de Estado aprobó dos decretos leyes, uno relacionado con el reglamento de la ley de ejecución penal, y un segundo decreto ley relacionado con el régimen especial de seguridad social para ciudadanos cubanos que fungen como representantes de representaciones comerciales extranjeras en nuestro país. También como parte de la reunión del Consejo de Estado, la gobernadora de Gran Mayanetsi, Terry Gutiérrez, tuvo a su cargo la presentación del cumplimiento del plan de medidas de venidas tras la rendición de cuentas de esa provincia oriental en el mes de diciembre durante la novena legislatura. El Consejo de Estado analizó otros puntos relacionados con el funcionamiento de las oficinas auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la participación y la solicitud de palabras de los diputados, que en esta ocasión puede ser previa, conociendo el orden del día, puede ser previa a la sesión plenaria, entre otros temas de interés. Hasta aquí nuestro contacto informativo.